Y te estoy hablando y tú no me escuchas, porque estás escuchando música Que chucha gritas a Antonella o el gordo animal, a este paso no pasará mucho tiempo para Que se de cuenta que no la mereces y seguirá con tu hermano Pepateca Calla y ama ¡Suscríbete al canal!